Si el 20 fue problemático, el 20-21 desde el punto de vista pedagógico, las crisis se van a ahondar. Porque justamente estamos tratando de hacer algo a distancia que es para la presencialidad. Es que nosotros no llegamos a debatir todavía en Paraguay la educación. Estamos en el problema de la gestión. Que los baños, que la escuela, que el techo. Y eso quita tanta energía al MEC. Yo le veo a todos los ministros, los viceministros, cansados. Pero esas son gestiones que tendría que hacer otro sector, no la educación. Nosotros tenemos que debatir talento, qué tipo de paraguayo queremos. Y eso se inicia en el modelo pedagógico. Entonces quito eso de la gestión de la infraestructura. Pero ahora viene otra infraestructura. Encima de que no tenés baño, necesitas internet. Entonces yo voy a tener que atender eso. No. Y otra de las cosas que se debe sacar del MEC es la nutrición. Eso debe tener el Ministerio Social. Convengamos que la educación es la política de mayor penetración de Estado. Me permite a mí, es cierto, a través de la escuela, instalar un sistema de información integral.